No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando de acá Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guaracuá Venía con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en León Guaracuá La vida no vale nada Sí señor Camino de Guaracuá Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me llene el recuerdo Vente rodeando venenas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita Se ven dolores y algo Yo allí me quedo paisa Allí en mi pueblo adorado Amén Ah